Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, en Chagallain vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3 En los cuatro antiguos episodios que hice, grabé mal el juego, o sea, se ve bien y todo Pero no grabé el juego en sí, grabé en la pantalla de mi computador Así que, nada, vamos a dejarlo como está y sigue avanzando, no hay nada que se pueda hacer Solo se los quería comentar, para que sepan de qué, ya lo sé ¡Wua! Pero son, son todos esos, no ¡Wua! ¡Wua! Son solamente dos Entonces, claridad Platita Platita Y todo, y si se dan cuenta, habla con el tipo, o sea, ya está listo O sea, no hay necesidad de que vaya a otro lado o que haga alguna otra cosa Más que hablar con la persona que me están pidiendo que haga, pero Si se dan cuenta, eso ya ni siquiera cuenta, o sea, no es plata que cuente Voy a ir acá igual, solo podría buscar algo de plata más Si quisiera no, no, no voy, o sea, ni siquiera tengo que ir porque ya complete la misión que era Destruye tanto en parte del negocio de él Y luego de eso ya Él sal, él sal, él sal, salirá Corriendo A ver quién le destruyó sus negocios Veamos Veamos Espero que Disculpen Espero que no esté tan lejos, la verdad No, 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 no Veamos Entonces vamos a ir a otro sitio Siendo que ya sabemos que no tenemos que ir Pero vamos a ir igual Es plata Lo único malo de esto es que claro El lugar para volver Es lejísimo Siempre he dicho que este Como un lugar Pantanoso porque es como pantanoso Es muy lejos de la ciudad Aquí hay Unos más Que el otro Me parece Que tenía en la mano Buena pregunta Entonces Ya no hay ninguno vivo Creía que estaba preparado Pero no Eso fue muy bueno Está lleno de armas Fíjense Eso me Entonces me dice Habla con Connie de Marco Guau Tengo Más o menos Una puntería Esta arma es muy buena Quiero morirme Mientras duermo Guau Eso si es heavy Chico No sean tan Tan dramáticos Bueno Bueno Si me apuntaran con arma Y me dispararan De esa forma Al costado Aliado Mío Probablemente Le diría Por favor No me mates Frank Frank Ahí tiene mi nombre La patente No me había dado cuenta Fíjense Frank 1 Ah Represalia Fíjense Entonces Voy a tener que Ya saben Lo que voy a tener que hacer Voy a llegarlos A un sitio Donde me sienta Más cómodo La verdad En serio Porque Si no De lo contrario Wow Entonces Tengo que tener mucho cuidado Porque Están Viniendo a matarme Entonces Tomarlos En la calle Creo que es Lo peor Que podría hacer Y eso es lo que Tuve que haber hecho Siempre Cuando me venían A atacar Así La verdad Que Más de una vez Me atacaron Así Fíjense El vehículo Salió Dañado Con una de las balas Que pena Deberían De Deberían De Tener Miren Acá se desbloqueó Otro vehículo Solo Este me falta Desbloquear Un vehículo Salido no Compraría Nada What the fuck Que onda En serio Entonces Se querían Vengar De Mi Ya Bueno Se vengaron De Mi Y yo Me vengué De Ellos Me Pico La cabeza Entonces Este vehículo Es bien Rápido Ok Entonces Quieren Vengarse De mi Es solamente Un puto Vehículo No es más Que uno Y Me voy a Meter Justo Donde Están Mis Aliados Ah Son Dos Son Dos Son Dos Son Dos Vengan Dos Han Teng 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 Un Igual Igual me siento más cómodo con una pistola, en serio. Me siento mucho más cómodo con una pistola. Entonces vinieron nuevamente a vengarse de mí. Y esta es ya la segunda vez que vienen, o sea, lo que sí esta vez me adelanté un poco y me eché y me escondí en una zona más segura para poder matar a los matones. Este es un edificio gigante. Entonces veamos. Entonces ahora debería hablar con el tipo este. Tengo, o sea, ya tengo para hablar con el otro chico, si quisiera. Pero voy a ir a hablar un rato con este tipo que está acá. Ahora chica, ok. Gracias. 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 Eso está ahora, niña. Bueno María, te agradezco mucho por la información, yo me caloria, no te preocupes, ya aquí se encarga. Así que nada, vamos a ver qué onda. Ya descubrí todos los autos menos uno, eso me emociona, la verdad. Todos los autos menos uno, bueno, casi todos. Y no me parece un buen regalo, el regalo que nos hicieron, este que nos regalaron supuestamente unos autos exclusivos. Es una mierda en serio, 2k gracias por la mierda que me regalaste y pagué mucho por esta mierda. Pero bueno. Estoy molesto con 2k, ya no voy a comprar ningún juego de 2k, voy a bajarlos todos piratas. En serio. Desde ahora en adelante 2k, vete a la punta del cerro. No me caes. No me caes bien. Lo raro cambiando un poco el tema es que, o sea, a ver, tengo esta lista negra, ¿cachai? Y esta lista negra mata a este tipo y luego ya solamente me quedarían 2. O sea, no sé qué tan largo sea, o cuánto más me quede, la verdad. No lo sé, porque yo pensé que a lo mejor se abrían más ranuras, pero no. No se han abierto más ranuras. No hay nada más, o sea, simplemente es eso. Si, me lo cargué. ¿Qué hay acá? No lo sé. Ay, armamento. Entonces, hay sentinelas y hay seguridad allá. Entonces, probablemente... sea bueno matar a ese. Y luego matar a este que está por acá caminando. Que es un sentinela. Y ahí adentro hay un sentinela también. Entonces, ahí arriba hay muchas cosas, así que voy a ir ahí de todas maneras. ¿Cuál será el efecto dominó? ¿Cuál será el efecto dominó? Si cae uno cae en todo, ¿no? Ese es el efecto dominó. Yo creo que podría ser el efecto dominó, tal vez. Tal vez. Entonces, acá no es. Pensé que era acá. Es arriba, parece. La gente no se ha dado cuenta. La gente no se ha dado cuenta. Así que estamos bien. Y es impresionante pensar de que no hay tantos guardias. Simplemente hay gente trabajadora. Fíjense. Hay gente trabajadora. No se ha dado cuenta. Entonces, no se han dado cuenta. Hola. Quédate sentadita ahí mirando. Y que no te voy a hacer nada. Así que todo bien. Me llevo el cuadro. Me llevo el cuadro. Entonces, este. Me llevo el cuadro. Me llevo el cuadro. Me llevo el cuadro. Y es que hay otro tipo. Esto es una bomba. Me llevo el cuadro. Tengo que dejar la zona. Probablemente. Y cuando la deje. Ya va a explotar la bomba. No. 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 me queda gente. Subo por allá. Parece. No. 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 En serio. No. Quizá. Entonces maté a todos Prácticamente me quedó solamente uno Creo Y nadie se dio cuenta Y le destruí El vertedero Y me quedarían ¿Qué es esto? A interrogar a alguien Que la idea sería como les digo Que no corra O que le comenté Que no corra y matarlo antes O sea, agarrarlo con B Wow Entonces quiero Voy a intentar hacer lo mismo Que hice ahora James Bond Así James 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 En serio Esa es como mi idea Mi idea Idea mía Vamos a ver ¿Qué onda? Tengo varias sentinelas Y un... El tipo está Entonces... Entonces... va, va, viene, viene, viene ¿dónde está el otro? no, quería que fuera James Bond, pero... ya, ¡hámelé, hámelé! Veamos De ambos Entonces Igual son Bueno, nos quedan 23.000 todavía Falta mucha plata Ahí ando un cocodrilo Ya se hundió No me pregunten Cómo pasa es que Que le dispare A los A los botecitos estos Y Se hunda Esto de Que está ahí en el agua Porque no le dispare No sé Es raro Solo sé que no le dispare A la cosita que flotaba Y aunque lo hubiera disparado Tampoco se hubiera vendido Entonces Se me abrió Otra posibilidad Voy a ir A matar a un tipo Es lo primero Que voy a hacer Eeeh Entonces Aquí hay gente Este va a ser el último sitio que íbamos A visitar La verdad Siento que para lo mejor Que si tiro una granada Pues igual mate a varios Una granada Una granada Me disparó el tipo ¿Qué es lo que sabes? El tipo habla como si supiera Qué es lo que es vivir De mi vida Que mataron a mis amigos Y todo el tema Es un maldito desgraciado En serio Se merece Toda la muerte Entonces tengo 18 maquinitas Para poder intervenir La comunicación Pero no las he utilizado Son 3 por cada una Por cada utilización Y tampoco las voy a utilizar Y este vendría a ser el próximo lugar Ya en el próximo episodio Que debería de ir chicos Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten bajo el video Y chicos ya saben Apóyenme Exparzan el canal Por todos lados Si les gusta Y nada Eso Los veo en un próximo episodio De Máf3 Júdense